Hola a todos Estamos aquí con Navarrillo Comentando esta primera temporada Bueno, este mapa es un survival Me la acabo de descargar No lo había visto hasta ahora Es la primera vez que lo veo, igual que vosotros Y nada Vamos a ver Cómo podemos empezar Los logros que he conseguido Los he dejado en En la descripción del vídeo Y ahí los Los iré marcando conforme los vaya completando Y todo eso Y bueno, por lo que veo voy a necesitar bastante ayuda De todos vosotros Porque de momento No tengo ni idea de qué hacer De momento voy a quitar esto Que supongo que me ayudará La madera como siempre y alguna que otra semilla Porque no veo ni un árbol más por ahí Vamos a ver Cortar Córtate Córtate Vale, vamos a cortar esto Lo que tampoco veo Son ni ovejas Ni ningún animal por ahí Madre mía No sé ni cómo voy a dormir la primera noche Sin cama ni nada Y ya está Madre mía Ya está atardeciendo por ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A ver Córtate Vamos a ver qué hay Lava De momento no me sirve para nada A ver Vamos a plantar estos árboles Ostras, se va a hacer de noche ya Vamos a hacer todo esto Mesa de crafteo Y vamos a hacer algún arma Supongo que aparecerán ahora zombies y todo eso Porque si no hay ninguna luz aquí A ver Vamos a dejar esto aquí Sticks Vale, vamos a hacer Una espada Y esto Voy a intentar refugiarme debajo de la tierra la primera noche Ay, qué más Qué más Qué más Vale, yo creo que ya está Madre mía Si está esto infectado Muerte Ya Bueno ¿Esto qué es? Está todo Lleno, lleno, lleno Así es que Al refugiarse se ha dicho Ah, tengo una idea Puedo usar la lava a modo de A modo de antorcha ¿No? Para que no se acerquen ¿Qué decís? Si la pongo aquí Por ejemplo Cojo la lava La tiro ahí Vale No, parece que ilumina bastante Ahora en teoría no deberían de Aparecer en esta zona Lo que sí que pueden hacer es Entrar a la luz Eso es lo que me mosquea Que no me puedo mover mucho Entonces a ver qué tengo por hacer Si es que no tengo nada Madre mía Y madre mía Menudo comienzo Menuda primera temporada Que voy a hacer No he cogido un mapa muy apropiado Para ser mi primera temporada Creo yo Así es que bueno Vamos a ver si Es que aquí queda rato Hasta que amanezca A ver ¿Qué puedo hacer? Chicos, danme ideas A ver Dos requisitos que he leído Es uno subir aquí creo Y otro encontrar uno de arena Que tiene pinta de ser aquel Porque tiene cactus Y parece que tiene así pinta de desierto A ver si mañana Cuando se haga de día Vamos para allá A ver que nos encontramos por ahí Así es que nada Yo creo que este Primer capítulo Ya va a finalizar aquí Espero que os hayáis visto Mi video interruptorio Y sabéis Que este es mi primer Mi primera temporada Y este es justo Mi primer capítulo Y bueno Veo que ahora de momento Mientras que es de noche No puedo hacer mucho más Así es que Muérete 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 Así es que yo creo Que se va a quedar aquí Y el próximo capítulo Empezará ya Amaneciendo Así es que nada chicos Nos vemos en el próximo capítulo Música Música Música